Soy Pablo Salinas, director musical de Sinfonity. Esta es una orquesta que está dedicada a tocar música clásica, pero es una orquesta de guitarras eléctricas. La primera y única orquesta de guitarras eléctricas del mundo, con los mejores medios posibles, con una productora de calibre internacional, con un diseño de luces de categoría y una puesta en escena asombrosa. Estamos muy orgullosos de resumir estos dos años de trabajo en una hora y media de espectáculo, que estamos seguros que conmoverá al público. Son obras maestras de la música clásica, incluye Beethoven, Falla, Vivaldi, Mozart. Y siempre creemos que para todos los públicos la música clásica es un tesoro maravilloso que hay que poner en sus manos y dejar que lo conozcan. Todos los sonidos que oímos en Sinfonity están integrados por guitarras eléctricas, con un sonido puro, genuino y auténtico, sin el uso de electrónica, ningún tipo de abuso digital. Tratamos de capturar la devoción del oyente por el repertorio de la misma forma que nosotros hemos sentido una pasión por esta música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!